Yo sí, yo sí. Por eso corrí la mejor vez. ¡Hasta! ¿Cómo corre el vegetal? No, pero no se la viva. Bien, ahora sí. Sí, bueno. Si le hace este calor aquí, imagínate, lo son. ¿Cómo lo hizo la pesca? Ya te hizo. Sí. Bien. ¡Suscríbete! 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 por eso si no me toca